En el número 8 está el desierto del Sahara, donde encontré agua en el lugar más insólito. El Sahara es el desierto más grande y caluroso del mundo. La temperatura es de 54 grados Celsius y encontrar agua es mi mayor prioridad. Lo que estoy buscando es el estómago. Esperaba que el contenido sin digerir en el estómago del camello contuviera líquidos. Lo que el camello digirió y su olor va directo a mi nariz. Y los fluidos que tiene, también se pueden beber. Cuando le estaba bebiendo pensaba, no quiero compartir. Esta vez, esta vez no quiero compartir. De vestible, pero en verdad, asqueroso. Esperaba que este fuera el peor trago de mi vida. Pero no tenía idea de que se pondría peor en México. Pero falta para eso. En el número 7 está Alaska, donde mi escape en un barco que pasaba casi termina en un desastre. Si pasamos por una situación muy complicada en Alaska, estaba en un iceberg desde donde lo recogería un enorme barco. Estuvo a punto de salir mal. No hay mejor señal en el mundo para un sobreviviente que ver una nave de rescate dirigirse hacia él. Sabía que el barco no querría dar más vueltas en esas aguas congeladas. Era mi oportunidad y sería la única de salir con vida. Viene muy rápido y directo hacia nosotros. Hay que moverse para hacerlo. El barco estuvo encima de nosotros en poco tiempo. Debo estar 100% seguro para realizar este salto. Si no, terminaré aplastado entre el barco y el hielo. Venía muy cerca y chocó contra el iceberg. Si hubiera caído al agua en ese momento, hubiera tenido un horrible final. Tal vez la muerte. Apenas pude mantener el equilibrio. Eso salvó mi vida. Haber sido aplastado entre el barco y el hielo habría sido el final. Eso fue un poco más arriesgado de lo que normalmente es. Se los aseguro. Si pensaron que el uropigio en el número 23 era lo peor, este insecto en Zambia fue tan desagradable que se ganó el lugar número 6. A menudo, cuando se come estos enormes insectos o larvas, suelen explotar. Una larva de escarabajo rinoceronte. Se la pueden comer cruda. Cuando sacó la primera era así de grande. Bueno, de tamaño normal. Y se la comió. Me pregunto si las frían. ¡Oh! ¿Quieren ver esto? Luego siguió buscando y encontró una así de grande. Y estaba llena de fluidos. ¡Oh! ¡Es enorme! Era como mi pulgar. Más grande y grueso que mi pulgar. No tendré que comer en una semana después de esto. Aún me hace sentir mal. Definitivamente es una de las peores cosas que jamás haya comido. escoger los cinco mejores ha sido muy difícil. Hay muchas opciones. Pero ya decidí. En México, fue un caso de Bear a prueba de abejas. Y ellas ganaron. ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Sí! ¡Son abejas! Véanla salir de ese lugar. Una cueva. Y para mí significa una cosa. Miel. Y pueden ver que aquí, vean eso. El panal de color blanco. De cinco dedos, todos cubiertos. Con miles de abejas. Debemos tener cuidado con estas abejas. En especial si son abejas africanas. Y no hay forma de saber la diferencia entre ellas. Pero si son africanas, son las más desagradables. Es un enjambre agresivo. Y si te alcanzan, van a cubrirte. Y te picarán. Y son conocidas por matar personas. Lo que intentaré es acercarme a lo que están haciendo, la miel. Lo peligroso es que apenas intente acercarme un poco más al panal, ellas vendrán a atacarme. Hay muchas abejas ahí dentro. Esperaba que el humo de esta fogata cedara a las abejas. Pueden oírlas. Ahora ya se comienzan a molestar. Muy bien. Entremos. Vean esto. Es lo que vine a buscar. Tranquilas, amigas. Deben luchar con la tentación de aplastarlas cuando están en su mano. Pensé, ¿qué tan difícil es conseguir algo de miel? Miren, está en mi frente. Vete, abeja. Vete. Una abeja me pica justo entre los ojos. No es para tanto. Pero bueno, una picadura a cambio de mucha miel no es tan malo. Después de unos 30 minutos, su cara comenzó a explotar. Se parecía al hombre elefante. Tiene un poder brutal la picadura de esta abeja. Hizo que toda esta parte se me hinchara. Con cada hora que pasaba podíamos ver pequeñas diferencias en el aspecto de su cara. Fue un momento aterrador. Creo que fue un precio alto por un poco de miel. Pero si no se arriesgan, no ganan nada. Solo que esta vez no funcionó tan bien. En el desierto del Sahara en busca de refugio, me encontré en un lugar donde nunca pensé terminar. Cuando Burr dice esas cosas, uno levanta las cejas y dice, oye, ¿en verdad lo vas a hacer? Fue absolutamente desagradable. Los bereberes usarían esto como refugio de emergencia en una tormenta de arena. Lo que haces es meterte dentro y estaré 100% protegido de la arena. Mi número uno debe ser el biplano de Texas. El biplano de Texas fue divertido y por eso lo escogí para ser el número tres. Nuestra entrada al desierto de Chihuahua fue definitivamente uno de mis favoritos. Hemos usado de todo. Helicópteros, globos, aviones, etcétera. Pero colgar boca abajo de un biplano a 2,500 metros es sin duda algo interesante. Eso fue algo muy arriesgado. Saltar en paracaídas de un biplano es todo menos sencillo. La única forma de hacerlo es que el piloto ponga de cabeza el avión y entonces me deje caer. Estamos a 2,500 metros. Listo para saltar. Básicamente, tenía que salir del asiento y llegar a la parte de arriba del avión porque si saltaba del avión desde el asiento se golpearía con la cola. Así que la única forma de alejar su cuerpo de la cola era ponerlo boca abajo y que se dejara caer. En ese momento tenía los pies de Bear aquí y en un momento estaba invertido completamente. Fue un momento increíble, increíble. Nunca lo olvidaré. aún hoy me hace sonreír cada vez que lo mostramos. ¡Ahí va el avión! ¡Ahora tenemos que aterrizar! Al norte de México caminaba por las dunas del Salar Laguna Salada. En este ambiente la deshidratación es el mayor enemigo. Debo orinar y no lo desperdiciaré así que usaré la piel de serpiente. Cuando llenó eso con su propio jugo por decirlo así la piel de la serpiente se llenó completamente. Estoy listo para seguir. Caminemos por el Salar. Eso tiene historia, amigos. Uno bebió la orina y el otro no. Uno sobrevivió y el otro no. Por supuesto que el que bebió la orina logró sobrevivir. No esperaba que se viera particularmente apetitoso. con suerte eso ayudará. Me ayudará a continuar. Ese es un sabor que aún puedo sentir cuando cierro los ojos y es malo. Sin duda el más difícil, también el más doloroso y definitivamente para mí el más memorable momento. En el número uno sobre una balsa en el Pacífico me hice a mí mismo un enema. Panamá fue un momento histórico para el programa y para Bear y también para nosotros que lo acompañamos. Este es mi número uno. No espero que esto sea particularmente placentero, pero hay historias sobre gente que salvó su vida con esto. Hubo una familia que estaba varada en un bote salvavidas y el agua se había acumulado en el fondo de ella donde se habían alimentado de tortugas y se mezcló con sangre de tortuga. Se puso fétida y la única forma que tenían de mantenerse hidratados era usar esa agua fétida y aplicarse un enema. supongo que solo queda recostarse y pensar en Inglaterra. Un recordatorio de que sobrevivir nunca es fácil. Eso fue algo que espero nunca, jamás tener que volver a hacer. Gracias. Gracias.